La construcción del complejo ganadero que se edifica en el norte de la ciudad de Tisimil, en un terreno perteneciente a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, avanza a buen ritmo y ya va teniendo forma lo que serán las oficinas. Entrevistado al respecto, Juan Soberanis Durán, secretario del Consejo Directivo de Lugroy, indicó que al construir estas oficinas en un par de meses, continuarán con los corrales y el área de subasta ganadera. Sobre los beneficios que traerá para el gremio ganadero, señaló que uno de los principales es que podrán vender su ganado a buen precio y no tendrán que recurrir a intermediarios. Además, más adelante continuarán con la construcción de un laboratorio que también estará al servicio de los ganaderos de la región. Asimismo, un área para engorda de ganado bovino, bodegas y en los próximos años se les podrá incluir más construcciones en las ocho hectáreas, que comprende este predio ubicado en la salida a Río Lagartos. Con imágenes e información de Isaurochi, Notivision.